¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic 2006 la película, o Sonic la película 2006. Y bueno, como pueden ver, como siempre les digo en cada episodio, ya llevamos el 100% de la historia de Sonic, el 19% de la historia de Silver y el 100% de la historia de Shadow, que en este caso es Infinite, que ya nos la hemos pasado. Si no han visto los episodios anteriores, se los voy a dejar en la parte de arriba, en el icono de la I, de Info, o de no sé qué es, pero en la parte de arriba, ya saben. Como siempre los dejo. Ahora, vamos a jugar con Silver, amigos, y vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos, porque estamos a dos o tres episodios de llegar a la historia final, en donde Sonic de la película va a morir, amigos. Así es, va a ser el momento más épico. Y bueno, para los que no conocen la historia, no les voy a dar más spoilers. Lo van a ver por su propia cuenta, pero bueno, estamos a punto de terminar esta serie, amigos. Y es la primera vez que me termino el juego de Sonic 2006. Nunca he jugado el jefe final, que lo vamos a jugar en la historia final. Cuando terminemos la de Silver, que ya nos faltan dos o tres episodios, como les había dicho, vamos ahora a jugar con Silver. Muy bien, amigos, ya estamos aquí en Dusty. Es uno de los mapas más odiados, uno de los escenarios más odiados de Sonic 2006. Y bueno, ya saben que aquí jugamos, bueno, mostramos un minuto o dos de... ¡No, no, no! Ya saben que mostramos un minuto o dos de cada escenario, porque aquí nos queremos enfocar en las cinemáticas. Cuidado aquí, cuidado con estas. Voy a tratar de pasar esto lo más rápido que podamos, amigos. ¡Vamos con Amy! Amy Rose. ¿Qué puede hacer Amy? ¡Wow! ¡Salto doble! ¡Adiós, Silver! ¡Adiós! ¡Qué bonito se ve Amy! Me encanta el diseño que tiene aquí en Sonic 2006. Se ve muy, muy genial. Bueno, vamos a continuar. Vamos, Silver, puedes ser lo mejor. Estoy estudiando a todos con Amy. Si Amy puede, tú también puedes, Silver, vamos. Aquí no necesitas las plataformas, simplemente te pones aquí. Es algo que no pensaron los desarrolladores, eh. Te pones aquí y listo. Y vuelas. ¡No, amigo, no! Ahí está. ¡Uf! Ya ven, no necesitamos ni siquiera las plataformas estas. Eso fue más fácil de lo que esperaba. Y ahora viene lo molesto, amigos. Si te pones solo así, te pones en el bar. ¡Bang! ¡Ajá! ¿En ese o cuál? Hay que tener cuidado que no vaya a rebotar por acá. Hay que guiar... ¡No! ¡Silver, ¿por qué paraste, Silver? ¿Por qué paraste? ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Silver, no vayas a parar! ¡Uuuu! ¡Ok! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tengo tres tiros, tengo tres tiros. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Siempre que se quede quieto. ¡No! 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 Dos mil años más tarde. Muy bien, amigos, lo hicimos. Lo hicimos. ¿Y saben qué tan rápido lo hicimos? Solo nos tardamos... ¡Treinta minutos! ¡Treinta minutos, amigos! ¡Treinta minutos jugando con esta pelota! ¡Aaah! ¡Bazquez! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¡Uf! ¡Ah! Pero lo importante es que... Se pudo. ¿Ok? ¿Es solo un juego? Tranquilos. ¡Ay, amigos! Este es el nivel más odiado de Sonic 2006. Y ya entiendo por qué, amigos. ¡Wow! ¡Qué horrible! No volvería a jugar ese nivel jamás en mi vida. ¡Jamás! Y ahí está Sonic de la película, amigos. Sonic adolescente, como lo quieran llamar. Silver trata de detener a Sonic de la película otra vez. Otra vez. Silver va a destruir a Sonic de la película, amigos. ¡No! Ok, 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 ok. Hay que tener cuidado, amigos. No sé cómo vencerlo. Nunca he jugado contra Sonic. Solo he jugado contra Silver. ¿Le doy con la silla? ¿Con todo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 Cuidado, vamos pa... Amigo, qué bien molestas, ¿eh, Sonic? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No! ¡Wow! ¡Eso fue muy fácil! Lo derrotamos en 40 segundos. Con la cinemática, amigos. ¡Vamos con la cinemática! ¿Es una broma? ¿Cómo puede ser la semilla de Idilis? ¡Oh, no! ¡Silver, no! ¡Elise! ¡Puede! Y Sonic va a rescatar de nuevo a la princesa. Por tercera vez. O por millonésima vez. No sé cuántas veces lo ha hecho. ¿Cuántas veces lo ha hecho, amigos? ¡Es hora de finalmente poner un fin a esto! ¡Para! ¿Amy? ¡Vámonos de mi camino, Amy! ¡Esta es mi misión! ¡Absolutamente no! Amy defendiendo a su amor verdadero, amigos. Gracias, Amy. Me aprecio. Y tendremos que ir a buscar a Sonic de nuevo hasta que Silver aprenda que Sonic no es malo. Silver es demasiado... No sé. Demasiado inocente. No sé. La persona que estabas buscando era Sonic. ¿Estabas planeado de matarlo? ¿Querías matar a Sonic, amigos? Quería matarlo. Obviamente ya sabemos eso. ¡Eso es increíble! Sonic nunca haría eso. Pero es verdad. En el futuro futuro, sus actividades causarán la devastación de mi mundo. Así que tengo que... ¡No! No lo sabes. No tienes ni idea. No tiene ni idea, amigos. Eso fue verdad. Si tuviera que elegir entre el mundo y Sonic, yo elegiría a Sonic. ¡Wow! Si Sonic se hiciera malo, Amy también se haría mala, amigos. ¿También se haría villana y se quedaría con Sonic? ¿O se refería a que ella nunca renunciaría a él a pesar de sus errores? No lo sé. No lo sé, amigos. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. No sé cómo Sonic no valora a Amy. Sí, es un poco obsesiva, pero bueno. Amigos, no es tan mala. Digo, con el paso del tiempo va madurando. Y esa Silver todo solito. Y ahí viene Blaze a acompañarlo. ¿Silvace, amigos? ¿Silvace? No, no tengo ninguna pareja favorita, ¿eh, amigos? ¿Cuál es su pareja favorita, eh? Díganme en los comentarios. Pero sin pelear, amigos. Sin pelear. ¿Es realmente la cosa correcta para hacer? Estás tan naiv. Como les decía, ven, Silver es muy inocente. Blaze lo acaba de decir. Se ve muy extraña, Blaze. No sé por qué. Pero lo que yo sé es... Si no tomamos esta oportunidad, el futuro se restará exactamente como es. Tienen que resolver su problema, amigos. Si no, nunca van a salvar su mundo. Pero Silver, aunque detenga las catástrofes, su mundo siempre entra en caos. Bueno, amigos, vamos a ir a la base de Eggman. Ya saben que nos vamos a saltar hasta allá. Así que vamos. Bueno, amigos, ya llegamos a la base de Eggman. Vamos a entrar al escenario. Ya saben que, bueno, este es uno de los escenarios más largos. Pero eso lo vamos a mostrar un minuto o dos para poder seguir avanzando en la historia y mostrar cinemáticas. Así que vamos. Allá. Venga. Estamos con Blaze. Estamos con Blaze, amigos. Wow, no me acordaba que jugábamos con Blaze aquí. Oh, oh, oh. A ver, Blaze. Uh, puede hacer riel. Puede hacer... Se puede subir a... Ah, ah, ah. A los rieles. Ay, no. No soy Silver, no soy Silver. A ver. No. Cuidado, cuidado. Blaze, Blaze. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ya está. No. Ok, ok. Uh. Ahora sí vamos con Silver, amigos. Hmm. Esto va a ser muy, muy tardado. Ay, no. No quiero. No quiero. Toma. Ay. Cuidado que nos quieren disparar. Uh. No sé, amigos. Creo que me voy a saltar esta parte, ¿ok? Creo que me la voy a saltar porque la verdad... No, 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 no. ¡No! Me la voy a saltar. Muy bien, amigos. Creo que ya llegamos al final. Ya. Ya hemos llegado al final. Ok, excelente. Ya hemos llegado. No nos hemos tardado mucho. De hecho, en comparación con los otros escenarios, no nos ha tomado mucho tiempo. Solamente tuve que correr entre los robots y ya. Y aquí estamos con la cinemática de... La base, amigos. La base de Eggman. ¿Qué dice que han llegado un poco tarde? Me parece que han llegado justo a tiempo. ¿Para qué? No sé. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Un jefe? ¡Oh! ¡No! Un jefe, amigos. Un jefe. ¡Uh! Vamos a derrotar a este jefe. Luego vamos a ver la siguiente cinemática. Y aquí vamos a acabar el episodio, amigos. Creo que ya hemos avanzado muchísimo. Vamos. Debería ser bastante fácil, ¿no? Solamente tengo que lanzarles los misiles. ¡Eh, jefe! ¡Cuidado! ¡Eh, po, po, po! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! No sé si tengo que lanzárselos al núcleo. ¡Oh! Ok. Muy bien, amigos. Ya tenemos bastantes misiles. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Hay que esperar a que baje. Ya está. ¡Ahora! ¿Quién no disparó? Los misiles no los disparó. ¿Por qué no los dispara hacia arriba? ¿Por qué no los dispara hacia arriba, amigos? Ahí está. ¡Uh! Muy bien, amigos. Vamos a ver si este es el último golpe. Esperemos. ¡Que sí! Sí lo es, amigos. Sí lo es. Se ha quedado sin vida. Se ha quedado sin vida. ¿Y ahora? Se va a estrellar contra nosotros, ¿verdad? ¡Uh! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Corran! Se va a estrellar con nosotros. ¡Uh! 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 ¡Wow! Ok. Muy bien, ya la cinemática que sigue. Y vamos a terminar con este episodio que ha estado súper, súper genial. Venga, venga, hemos obtenido una nueva esmeralda. Silver ha obtenido una nueva esmeralda, amigos. Así es, Blaze. Es una esmeralda del caos. Se dice que esta gemma puede transformar tus pensamientos en poder. Esas esmeraldas pueden darle el poder más asombroso a cualquiera que la poste. Y al parecer también puedes viajar en el tiempo con ellas. O sea, las Timestones, las piedras del infinito, las piedras del tiempo no importan. ¡Uh! Amy se ha perdido, amigos. Amy se ha perdido. Y está en la base de Robotnik también, al parecer, igual que Silver. ¿Cómo? Ah, pues claro, vienen juntos, ¿no? Se supone. Oh, no, se separaron para buscar a... Bueno, Amy quiere salvar a Sonic. ¡Oh, no! Las novias de Sonic se conocen, amigos. Las novias de Sonic se conocen. Bueno, no son sus novias, ¿ok? Pero ya saben, son como que... Las dos están enamoradas de Sonic, pues. Y ahora... ¡No! Ah, pensé que íbamos a tener que cargar a... A Elise con Amy, amigos. Así es, ya se conocen, amigos. Amy y Elise ya se conocen. Por fin. Espera, no eres Elise, la princesa de Soliana, ¿sabes? ¿Eres tú? ¡Oh, espero que alguien ya está en su camino a la rescatación! La mismísima princesa, amigos. Es la mismísima princesa. Pero alguien que yo sé dijo a mí... Nada se empieza hasta que tú tomes la acción. Así que decidí a citar su consejo. Hmm. Y ese es Sonic, ¿no? No hubiera tenido algunos sentimientos para esta persona, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cambios en todo. Se siente como que cada pequeño momento en tu vida es enorme, ¿no? ¿Sabes lo que ha parecido con Sonic? ¿Has visto que no hubiera un date con él? No, no, realmente no lo he hecho. ¿Un amor de una de una de una de una de una? ¡Eso es tan hermosa! ¡Vamos, no hay necesidad de ser chica! Mira, eres una princesa y eres súper hermosa. Ese hombre es el suerte. Ay, no, Amy no sabe que las dos están enamoradas de Sonic. Ay, no, pobre Amy, pobre Amy. Bueno, y amigos, en esta parte olvidé grabar. Lo he grabado después. Pero bueno, en esta parte Silver ya empieza a dudar de Mephiles, amigos. Así que, bueno, aquí les dejo la cinemática final. Y ahora sí, vamos a seguir. He estado esperando tan pacientemente para que te vuelva, princesa. Mephiles. Dime. ¿Quién es el Trigger Iblis? ¿Por qué quiere destruir el mundo? ¿Por qué eso importa a ti? Si te completas tu trabajo, tu futuro tendrá el mismo. Para siempre. Él está en la estación terminal. Es ahora o nunca, si quieres esto. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.